El lío que traigo hoy, el vídeo que les voy a traer hoy, no tiene casi explicación por el título. Realmente creo que aquellas personas que no sepan de qué estoy hablando van a estar como ¿Qué carajo es ese título y ese thumbnail? Bueno, les explico. En Twitter estuvo pasando algo muy extraño. Una pelea muy... ¿Cómo decirlo? Estúpida, pero también extremadamente divertida de ver. Entonces, ¿qué pasa? Claro, estábamos todos ahí como, oh Dios, hay revuelos en Estados Unidos y qué sé yo. Todavía no era tan grave cuando todo esto empezó. Y de repente aparecen tipo estas dos personas a pelearse, a tirarse de todo en Twitter. Y fue como, bueno, está bien, está bueno para distraerse. Y eso es lo que voy a hacer hoy. Básicamente la pelea ya terminó, es decir, probablemente sigan un par de días más. Pero para el resto de nosotros ya terminó, ya está, ya fue listo a otra cosa. Además, salió lo de Anonymous, yo ya hice un vídeo sobre eso, todos hicimos un vídeo sobre eso. Así que es como que se perdió la gracia. Pero lo quería contar igual porque justamente hay un montón de capturas de pantalla, hay un montón de salseo, cosas que se borraron. Es buenísimo, es excelente. Empecemos por el principio de toda esta masacre. ¿Cuál fue el principio? Básicamente esto. Un TikTok de una mina X en internet, que hasta ese momento yo no conocía, casi nadie de Twitter conocía. Es decir, era conocida en TikTok técnicamente, pero como que en Twitter estábamos todos como, ¿qué? ¿Y eso? Este es el TikTok que empezó todo. A ver, yo vi eso como el resto de nosotros y estábamos todos como, bueno, ¿qué es eso? O sea, ok, bueno, qué persona de mierda. O sea, oca. Siguiente. Nadie, creo que casi nadie se fijó en quién era o si era conocida en alguna parte. Estábamos todos como, ok. Y hasta que llegó este tuit que ven acá, que dice, Vivir sola cuando trabajas en un estudio jurídico es como tatuarte mantenida en la frente. Ah, y ahí se fue toda la mierda. Porque claro, todos habíamos visto esta cosa, pero no muchas personas se habían puesto a comentar. Porque no había mucho que comentar, digamos. No, era una persona que estaba más o menos presumiendo en la vida que tampoco era tanto para presumir. Hasta que, bueno, llega este tuit y estaban todos como, bueno, sí, es una persona medio de mierda, qué sé yo. Y de repente aparece esta citación a ese tuit. La mina que me psicopatió dos años está quedando como ridícula por su forma de ser al fin. Por suerte la gente pelotuda cae por su propia soberbia. Claro, porque la palabra clave dentro de todo esto era soberbia. Esta persona de acá era justamente demasiado creída. O al menos parecía eso, digamos, a través del TikTok. Igualmente, a esa primera cita que hizo no les llegó demasiada atención. La atención vino cuando comentó el primer tuit. Cosa que, por cierto, hay algunos tuits que se borraron. No sé por qué de los dos lados se borraron tuits. O sea que, bueno, vayan a buscarlos ustedes. La verdad que no están más. Así que no sé qué pasó. Pero básicamente lo que quedó de esa conversación es lo siguiente. No es por meterme en el bardo, arrequecí. Pero viví con ella dos años y su forma de mantenerse sola es porque se lo pagan los padres. Y entró a laburar al estudio jurídico también por su familia. Onda todo bien que lo haga, pero que no hable de meritocracia porque no va. Me parece que acá están los tuits borrados de Mimi, que es la persona que hizo el TikTok, del cual todos nos quejamos en un principio. Y por eso están borrados, porque ella después borró todo eso, entonces ya no está. O tal vez son de otra persona que le estaba contestando que era una mugrienta y lo que sea. No me acuerdo de la conversación porque la vi en su momento y después borraron los tuits. Pero la respuesta de Victoria ante esto, es decir, la nueva persona que había entrado, que decía que había compartido departamento con Mimi, aunque lo fuera, tendría orgullo de que se me acuse de mugrienta y no de todas las cosas que ella es. Tengo fotos de las bombachas cagadas que dejaba ella en nuestro comedor y estoy a un click de publicarlas. Es literalmente una persona que no se sabe lavar ni los calzones. Ok, y acá empezó el bardo. O sea, acá estábamos todos como, ¿qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué asco? Y bueno, ahí viene el título del video y el thumbnail, por eso justamente es increíble, es increíble. Ahí estábamos todos como, bueno, ok, ¿qué pasó acá? Y entonces seguimos en Twitter con los siguientes tuits en el perfil de Victoria. A mí no me gusta el bardo, arre que lo amo, igual same. Pero me encanta que a esta mina al fin le esté cayendo la ficha de lo insoportable que es. Ojalá algún día toda la gente que manipuló se dé cuenta de que no solo es egocéntrica, sino sociópata. Tengo pruebas y cero dudas. Y atentis a la palabra sociópata porque va a aparecer bastante más tarde. Y seguimos con el bardo. No voy a subir fotos de las bombachas porque la mina no me atacó a mí. Y me parece too much en esta situación. Pero si me llega a decir una cosa, no solo publico esa foto, sino que hago un video en mi canal de YouTube diciendo todas las cosas que me hizo la sociópata de Mimi. Y digo sociópata con seguridad porque dos psicólogas, después de contarles toda la historia que pronto voy a contar, me dijeron que efectivamente tiene rasgos psicópatas. O sea, acá en realidad me pareció que estaba promocionando un poco su canal de YouTube. Era como, no sé si da a poner eso ahí. Y entonces se ve que Mimi empezó a bardear en su Twitter. Y digo se ve porque borró todos los tweets y empezó de nuevo hace dos días. Como que tiene 15 tweets, como mucho, entre respuestas y tweets. Entonces claro, no les puedo mostrar ninguna captura porque no tengo de antes. De hecho en un momento me llegó uno de sus tweets a mi timeline y no sabía quién era. O sea, no tenía ni idea de qué era su Twitter ni nada antes de que borrase todos los tweets. Y me llegó uno sobre feminismo que era malísimo, que después lo voy a estar explicando más tarde, pero era una cosa muy nefasta. Y es entonces que igualmente tenemos un tweet que sí quedó. Y que es la punta, la cereza en el postre. Esto hizo parecer que Victoria se calentara un montón y esto fue lo que pasó. Ella dijo, Vicky, y la etiquetó, se la pasaba oliendo mis bombachas. Tenía un mambo medio escatológico y todos nuestros amigos están de testigo. Se llevó un par de tangas mías, la muy chorra. Eso, tipo pruebas, cero. Por eso se tuvo que ir del depto. Y porque la entrada de su cuarto estaba llena de moscas y cucarachas. Ojo a esto, ojo a esto, que es como lo importante de todo esto. Las tangas, si no son lindas, no son mías. Deben ser de la hermanita de ella, que por cierto tiene 9 años o 10 años, que pobre venía a casa y se cagaba encima. Pero ¿quién soy yo para juzgar morbos ajenos? Si te hacía feliz, no era necesario que me robe las tangas. Si me lo pedías, sabés que iba a acceder. ¿Por qué ibas a acceder? Te pregunto, por favor, Mimi, contestame. ¿Por qué accederías? Algo así. Bueno, no importa. Acá una de las cuestiones más interesantes de todo esto es en realidad la pura y plena mentira de tipo ¿por qué se tuvo que ir del departamento? Esta chica, Victoria, se tuvo que ir del departamento porque se iba con una beca a China. De hecho, tengo una amiga que hizo lo mismo, que pudo haber sido creo que el mismo año incluso. Se fue a China por una beca también. Y conjunto a esto, es decir, el mismo día público, esta imagen de acá, que son platos y vasos ahí en la puerta del cuarto de Victoria, ¿no? Que uno dice, o sea, sí, bastante sucio. Es decir, a ver, por ahí un asco. Igual no sabemos cuántos días tiene todo eso ni nada. Yo dejo vasos en mi mesita de luz todo el tiempo. O sea, es un poco un asco, pero todo el mundo lo hace, ¿no? Bueno, estaban afuera y ella acompaña este tuit diciendo No reconozco esas bombachas en mi armario. Ojo, ojo a eso. Además, a la frase principal porque acuérdense que está negando una y otra vez que las fotos que todavía no mostré no son de ella, o sea, no son suyas. Para mí que son de ella. Como los platos que acumulaban la puerta de su pieza. Y acá entra Victoria y le dice lo siguiente Yo no acumulaba los platos ahí. Como yo no los lavaba, y lo admití en mi video, vos los llevabas a la puerta de mi pieza para que los lavara. Que en sí es una buena jugada, o sea, es decir, lava los platos, la puta que te parió. Pero, pero, entonces no los dejaba ella. A ver, ¿no? Como que no mintamos tampoco. No lavaba los platos, puede ser, pero no los dejaba en la puerta de su dormitorio. Y acá, entonces, Victoria dice Bueno, nos fuimos a la mierda. Hizo una votación y puso Bueno, ¿quién quiere que publique los videos? Y entonces sube los tres videos. En realidad es todo un video de más de una hora en tres partes. Me lo fumé todo, obviamente, porque estaba aburrida y dije, bueno, ya fue, qué sé yo. Total, le puedes poner, tipo, más velocidad, así que no pasa nada. Y esto es más o menos lo que dijo. Es decir, más o menos las partes importantes se las dejo acá. Es decir, ahora lo de las bombachas cagadas, ¿ok? Yo dije, no voy a publicar la foto porque la siento como que es un montón. Pero la tengo, obvio. ¿Se puede comprobar que son de ellas? No, qué sé yo, créanme. Les puedo mostrar que las fechas son de julio, que es cuando vivíamos juntas. De julio de 2018, creo. O junio de 2018, que es cuando vivíamos juntas. Y listo. ¿Por qué la saqué? Para reclamarle, obviamente. Amiga, tus bombachas están en medio del comedor. Y están todas sucias. Y encima después se mezclan con mi ropa, en el lavarropas. Y me da un asco tremendo. Y otra cosa que me dijeron, que puede saltar esta mina a decir, es que yo dejaba las bombachas en el baño. Claro. Porque yo me sacaba la bombacha, la lavaba mientras me duchaba con jabón blanco y la dejaba colgada en el baño. Puede ser asqueroso dejarla colgada en el baño. Bueno, pero mejor que dejarla colgada en el tender en el balcón. El baño es más privado, qué sé yo. Así que nada, era porque yo lavaba mis bombachas justamente, que las dejaba en el baño. Pero bueno. Así que si ella alguna vez, porque una amiga suya, supuesta amiga, pero para mí es un bot, me contestó, ella agarraba tus bombachas y las llevaba al lavarropas. Si lo hizo alguna vez, que ni idea, si ella se quiso agarrar mis bombachas, porque nadie le pidió que lo hiciera, y las llevaba a lavarropas, eran bombachas limpias. Y es entonces cuando, bueno, también junto al video, publica las fotos, que no les voy a mostrar las fotos completas en high definition, ahí como tomen esto a la pantalla, pero les voy a mostrar el thumbnail, o sea, la miniatura de Twitter que te muestra, que son como cuatro fotos que sacó de la evidencia. Y esto fue tremendo. A ver, es un asco, y también es una falta un poco de privacidad, digamos. Pero, ya había dicho, bueno, mira, si se te ocurre decir alguna pelotudez, las voy a publicar. Y las publicó. De vuelta, falta de privacidad probablemente es una falta a la otra persona, y probablemente en realidad debería ir contra las reglas de Twitter. No sé si esto sigue estando ahí en Twitter. La verdad que la última vez que entré estaban y pude sacar las fotos, y eso fue hoy, así que tal vez siguen estando. Así que a Twitter por ahí no le importa tanto, pero bueno, es un poco feo de ver. no. Se hartó posta, tipo en el tweet ese que puso Mimi de que le gusta leer sus bombachas, ahí se fue toda la mierda, dijo. Bueno, y entonces, bien a la noche, después del video, después de toda la cosa, entra otra persona a contestarle el tweet a Mimi que decía que esas bombachas no eran suyas, igual lo dijo en varios tweets, pero digamos. Una persona le contesta, toma, se te olvidó borrar el tweet en el que tenés puesto el calzón cagado. Y después de esto, borra los tweets. No sé si estarán las capturas para cuando vuelva a Twitter a sacar las fotos, pero la captura principal dice esto. Es ella con una de las bombachas que tenía ahí en el canasto de ropa sucia y bueno, un tweet en el cual está diciendo que se mandaba fotos con los amigos o algo así. Sí, eran de ella. Se entiende, tipo, era la misma, era una de las mismas que estaba ahí. Igualmente, no sé cómo tienen estómago para no solo ver ese tweet y decir, sí, puede ser que sean la misma, o sea, como que recordar que era un estilo similar, pero como ir a ver la foto a comprobar, a fijarse si es alguna de esas, la verdad que me da un poco de asco, tipo, yo no lo haría, pero bueno, son libres de hacer lo que quieran. Bueno, entonces Mimi comienza a contestar un poco acerca de lo que era el video, que dice un montón de pagas en realidad, pero uno de los tweets que tira es, por otro lado, me parece muy fuera de lugar acusar a alguien de tener una enfermedad mental, la esquizofrenia o trastorno de personalidad múltiple son enfermedades sumamente delicadas y creerse psiquiatra en videos de YouTube para diagnosticar a alguien enseña mucho de vos. Atentos a eso, eh, también. O sea, atentos a eso. Yo dije que vos dijiste que las tenías de lo que te acusás de ser psicópata, que es distinto. Y si te hacen pericias psicológicas, no dudo en que va a saltar. Claro, porque lo que ella dijo en realidad en el video habló de eso, pero también dijo que en realidad la que estaba diciendo que tenía problema de personalidad múltiple era Mimi, que decía que tenía una personalidad que se llamaba Margo. Y entonces, al día siguiente, los videos se borran de YouTube y Victoria dice que fue porque los vio la abuela y por consecuente lo vio la familia, les dijo que no daba a tener videos acerca de bombachas cagadas o lo que sea, entonces los borró. Bueno, y entonces, al día siguiente a esto, el primero de junio, Mimi saca un video con la banana rancia. Que nada que ver, tipo, ¿de dónde salió eso? ¿por qué? se preguntarán y ¿qué es la banana rancia? Bueno, no sé, era un YouTuber que sigue haciendo videos, creo, pero tiene dos canales, uno personal y uno más viral. Bueno, como yo, básicamente. Pero no tiene nada que ver, o sea, no es salseo, al parecer no le gusta el salseo, o sea, no parece que le guste el salseo, no parece que le guste, tipo, todo esto, entonces no tiene mucho sentido que publique algo así, excepto que apenas empieza el video, comenta que esto le pasó a su ex novia. O sea que Mimi es la ex novia de este chabón. Bueno, ¿en lo que te metiste, amigo? ¿en lo que te metiste? ¿por qué carajo? Encima de todo, paren, ¿por qué? El video se centra en dos cosas. Dicen que van a dejar en la descripción un audio, que en el video está cortado, es decir, sacado de contexto, y un documento en el cual supuestamente se prueba todo lo que están diciendo. Que en realidad el documento es el guión del video, es decir, si ves el video y estás con el guión al lado, estás como, ah, o sea, están diciendo literalmente esto que está acá, es el guión del video. Aunque sinceramente, gracias por eso, porque preferí por mucho, pero por mucho, leer el guión en lugar de ver el video, porque sinceramente no soportaba más. Escuchar a Mimi posta es muy insoportable. Ni que estuviera, ni que el video de Victoria fuera como la maravilla mundial, Pero es posta muy insoportable. No tengo preferencias igual, no, pero es que es tremendo el guión, es tremendo. Algo más que nada, porque muchos se ofendieron por el video que hice hablando de mis logros, y solamente voy a decir una cosa, me parece muy de evangelista o católico conservador que una mujer esté orgullosa de sus logros y no tenga que demostrarlos. Yo la verdad, mi historia y cómo llegué a obtener todo lo que tengo actualmente, la sé solo yo. Algún día quizá haga un story time contando cómo lo conseguí, pero la realidad es que todos ustedes más atrás de estos videos no me conocen, ay mi amor, y no tienen ni puta idea quién soy realmente atrás de esta red social. Más allá de eso, el video en sí es una respuesta a un comentario hater que suelo recibir muy seguido, pero yo no soy la niñera emocional de nadie, así que si alguien se ofende simplemente puede pasar de largo mi video o bloquearme, pero yo no voy a andar preocupándome de que ustedes no se ofendan. ¿Qué tal chicos? Yo soy Mimi and welcome to my TED Talk. Me acaban de pasar a una pelotuda de mierda que me está barriendo en Twitter sobre mi famoso video donde respondo de forma irónica a los comentarios hater que yo recibo. Y solamente voy a decir una cosa, primero es que yo no soy la niñera emocional de nadie y no tengo que cuidar qué digo en mis videos para no ofender a los demás. Segundo, considero que las personas que critican el estilo de vida de los demás tienen una vida asquerosamente fracasada y triste y proyectan sus propias inseguridades en los demás. Yo reconozco que mi estilo de vida no es fácil. Me levanto todos los días a las 5 de la mañana, voy a trabajar hasta las 16 horas, después me voy a la facultad y a las 9 de la noche regreso a mi casa totalmente muerta con los horarios de comida totalmente desordenados y ni hablemos de los días que tengo que estudiar. Mi estilo de vida no es fácil pero tampoco imposible. Siempre intento pasar tips para que otras personas puedan lograrlo y si tu propia inoperancia te frustra y no podés crecer no es motivo para juzgar el esfuerzo de los demás. Así que a casa PT. Pero se centra ese audio en lo que había dicho Victoria en el principio que es que cuando llegó a su casa después de 3 días de no estar había un grupo de personas de sus amigos o de sus ex amigos queriendo enfrentarla. Es como que llegó y estaban todos ahí acusándola de cosas. Igual no sé cómo se dio justamente todo esto entonces es tomar una palabra o tomar la otra. Pero mi problema principal llegó en este documento cuando hablaron de lo que es ser un psicópata y tipo Victoria dice en su video que le habló le contó las historias con Mimi a su psiquiatra y a su psicóloga y ambas dijeron bueno tiene algunos rasgos de psicopatía. Y entonces la banana rancia probablemente o Mimi no sé alguno de los dos pone esto en el guión que es una captura pantalla de dónde sacaron los rasgos de psicopatía. Estos no son los rasgos de psicopatía ni de sociopatía porque no existe realmente tal cosa es decir se puede indicar alguna cosa pero no puede ser tan puntual es decir esto no va a pasar en todos los casos ni tampoco va a pasar así como descrito así ni se puede tampoco probar en una situación común no funciona así de fácil la cosa pero es como que no puedes poner seis puntitos y decir los psicópatas son mentirosos si todo el mundo es mentiroso o sea la cosa es el contexto el porqué en qué situaciones se da cómo no funciona así no funciona así pero ellos de todos modos más allá de que quieren como desprestigiar lo que estaba diciendo Victoria en realidad después lo usan para hablar de ella ejemplificando ¿no? tipo ah si ella decía que Mimi era así que no es lo que estaba diciendo porque esto no es ser un psicópata entonces no es ella realmente la psicópata y ya lo van a ver es que es nefasto es estúpido y además muestran como con orgullo la página donde sacaron esta basura que es una página que como si yo fuese a Taringa y sacara una lista de cosas no tiene nada que ver que es psicoactivamujeroy.com está bien ok bien buenísimo hubiese estado mejor sacar esto de papers hubiese estado bueno sacarlo de una fuente bien clara de tal vez de tal vez un lugar que tenga bibliografía como para poder ver exactamente porque esto es un post de Taringa después también habla acerca de que supuestamente Victoria amenazó a una amiga de que la quería echar del departamento que es una de estas amigas que la estaban justamente incordiando en su propia casa es decir si una persona te está molestando en tu casa la podés echar más allá de que compartan las cosas y una persona te está molestando o sea cara a cara te están echando en cara algunas cosas que tal vez ni siquiera querés escuchar por ahí ni siquiera tenés ganas de tener una discusión y no hay necesidad de ninguna discusión si no tenés ganas y además te están grabando por cierto como que podés echar a la persona ¿se entiende? y esta probablemente no era la primera vez o sea después de ver este comportamiento sinceramente probablemente no era la primera vez y acompaña esto lo que dice Luján también aprovechó para recalcar la amenaza que utilizó Victoria para echarla del departamento si ella no hacía lo que ella quería ¿acaso esto no es propio de un psicópata? no y literalmente basándonos en los puntos que tienen ahí arriba como prueba de lo que es un psicópata no tampoco o sea no literalmente no encaja no entiendo qué es esto y después vuelve a repetir ¿esto no es propio de un psicópata? tipo ante actitudes de Victoria en las cuales también describe Victoria volvió a hacer esa jugada en el día de ayer cuando Mimi se volvió tt en Twitter para amenazarla con publicar fotos íntimas de ella pero esto bastó para que toda la red social ardiera en llamas ¿se dan cuenta en la gravedad del asunto? no porque en realidad Mimi no era la que estaba en trending topic no el tt era Mimi de los kpopers es decir había fans del kpop hablando y posteando fotos de Mimi que en realidad no sé quién es y pondré una foto si supiera quién es acá pero realmente no sé quién es porque no tengo idea es decir cuando entrabas a la parte donde decía Mimi en el tt en realidad aparecían fotos de coreanos se entiende el tema no había nada pero nada de Mimi realmente y yo intenté entrar justamente por esta razón para ver si esta Mimi se había hecho trending topic y no no nunca llegó a eso solamente contribuyó su nombre para lo del kpop en Corea no sé qué habrá pasado no sé si era su cumpleaños alguna cosa de esas suele pasar que de repente nombres random se vuelven tt pero no no era por ella o sea esto es una pelotudez tremenda es como no haber confirmado nada o sea no estuviste en twitter en ese momento porque te contó ella que era trending topic no porque no era trending topic en serio o sea fue es que esto es ridículo y acá viene lo más delicioso de todo esto lo peor es que Vicky se cataloga como feminista cara dura o sea tenía que aclarar sin embargo tiene los ovarios para atacar a una mujer y difundir fotos privadas con tal de denigrarla bueno vamos al tema de que igual la pelea era de los dos bandos y Mimi también se dice de sí misma feminista entonces ¿en qué estamos? porque en realidad ella también publicó algunas cosas que no eran muy lindas hacia su ex amiga ¿no? lo que sí estoy de acuerdo es que tal vez no debería haber publicado esa foto primero porque son un asco y segundo porque sí son una falta a la privacidad de la otra persona sin embargo de vuelta vamos al tema de que ella estaba como no voy a publicar las fotos porque de vuelta son un asco las pudo haber publicado en el video que probablemente va a tener más visitas que un tweet y no lo hizo y fue recién cuando Mimi le tiró esos tweets horribles que dijo bueno jodete y los tiró no estoy justificándolo de todos modos porque está mal pero igualmente va para los dos lados ¿se entiende? y además no tiene nada que ver porque de vuelta lo que dije al principio Mimi borró un montón de tweets y el primero que me llegó a mí en el tele fue uno que hablaba justamente de feminismo en el cual decía que ¿cómo podía ser que hubiese tantas chicas que se llamaban feministas pero que la estuviesen acosando en internet tipo era ciberbullying y todo lo demás? no a ver vos te metiste en eso o sea ¿por qué? porque al principio del video Damián creo que se llama así el de la banana rancia le dice si ese video que publicaste en tiktok era obviamente sarcástico y qué sé yo no porque en realidad uno diría que es sarcástico si yo voy y hago eso que yo hago todo el tiempo chistes en twitter y me río y nos reímos todos pero una persona que comienza a publicar el tipo de tweets que tiró esta mina después es como que se nota a distancia que sí es la actitud que tiene normalmente si quería ocultar eso hubiese tirado tweets de no sé en un tono diferente digamos ¿no? y entonces acá dice después de haber negado 14.000 veces que tipo las homachas no eran de ella y tipo que fue el tema por el cual todo el mundo se metió dijo chicos no lo negué estaba siendo sarcástica sí igual que el video de tiktok recordemos que esto es twitter pero siendo serios uno era menstruación no no y todas las que somos minas me parece que sabemos que no eran si los últimos días es marrón naturalicémosla sí dos ¿por qué Vicky revisa mis canastros de ropa sucia? morbosa a ella no sé qué contestarte pues está igual ¿por qué tomarías fotos a eso? tal vez lo hacía demasiado seguido y dijo bueno esto ya es acertante por favor limpia tu ropa porque justamente en el video principal que hizo Victoria explicó que ella los lavaba tipo ahí lavaba su propia ropa interior en la bañera en la ducha como una gran parte de de la gente en realidad porque me parece que es incluso mejor es como decirlo si está muy sucio una persona normal baila o lava en la ducha porque es no sé más limpio como que comparto ese sentimiento ¿no? de hecho igualmente yo no puedo hablar porque estoy acá sentada en este lugar que parece todo lindo y muy bien ordenado y lo demás pero atrás mío hay una montaña o sea literalmente una montaña de ropa sucia que incluye sábanas medias y ropa interior además de ropa usada o sea en serio lo estoy diciendo hay una montaña atrás ¿por qué no tenemos esto de ropa sucia? pero bueno ¿en qué quedó todo esto? no tengo idea o sea Mimi dijo bueno no voy a hablar más de nada de esto se limpió las manos y dijo bueno vean el video y lo vi la verdad que no representó ningún cambio en mi actitud hacia el tema es todavía una ridiculez tremenda y sinceramente si hubiese sido mi situación no hubiese dicho nada como ah ok no querés que te insulte bueno no vamos a empezar con esta cosa porque sería un bardo tremendo y se volvió un bardo tremendo así que mala decisión contestar pero bueno nada qué sé yo bardos de twitter si conocen algún otro bardo ya saben me pueden comunicar por twitter por instagram o por donde quieran que lo haga porque me divertí muchísimo es increíblemente divertido no sé por qué pero me entretuve un buen rato si quieren ver videos como el de anónimos o casos y todo eso tienen mi segundo canal ahí abajo en la descripción nada más así que nos vemos en otro video adiós